Continuamos con Los del Barrio. Acá en el barrio Villemar, en la localidad de Fontibón, la hemos pasado buenísimo. Sí, eso es muy bueno. Hemos jugado rana, ¿cómo se llama la otra cosita? Cucunuba, bolirrana, hemos hecho barra para el fútbol. Fútbol, bailado. O sea, ha estado buenísimo todo. De todo lo hemos hecho aquí. Gabriel, tenemos que hablar de los diseños originales de las casas. Usted me decía que esta casa café que está allá, así eran las casas iniciales. Bueno, inicialmente este sector, debido al aeropuerto, esto eran fincas, ¿sí? Sí. Entonces, toda la gente se trasladó del lado del aeropuerto hacia este sector. Este sector, todas las casas se construyeron tipo de un piso, más que todo. Y esta es la casa más original, la única que queda. ¿La única en todo el barrio? En este sector, sí. Y es de la familia, ¿qué? Familia Gutiérrez. De la familia Gutiérrez. Las casas coloniales. Coloniales. Esto se llama, ya sería histórico. Sí, señor. Es un poquito de patrimonio. O sea, está un poquito de que la declare en patrimonio. Es correcto. Esto fue autoconstrucción. Autoconstrucción, exactamente. Casi todos venían y construían en sus lotes. Eran lotes. Y con el tiempo esto fue cambiando. Y ahora tenemos edificios. Casi todo el sector se ha comercializado. Ya no son casas, sino edificios. Ya es propiedad horizontal. O sea, la casa de los Gutiérrez fue la primera. Luego siguió la casa de los Rodríguez. Y después ya el edificio de todos los demás. Exactamente. Y si nosotros nos damos cuenta, en este momento, todo esto que corresponde, la parte de atrás que estamos viendo nosotros, son edificios que pasan de 20 pisos, de 15 pisos. Entonces, sí, todo ya se cambió a un sistema de vivienda. Anteriormente era sector más que todo comercial. El cambio urbanístico fue bien grande. Tenemos que hablar, Daniel. Pasemos de las casas al paseo. A Magda le encanta pasear. No, no se preocupe. Tranquilo. Cuando ustedes hacen los viajes con los adultos mayores, se van con todos los niños, ¿eso lo hacen por qué? Bueno, nosotros acá en este barrio, hemos querido dar mucha relación al adulto mayor. Lo importante de un adulto mayor para que esté bien es la recreación, la salud. Que esté feliz. Mientras uno tenga una persona feliz, ahí el resto todo le va a funcionar bien. Entonces, por eso acá nos hemos dedicado a hacer salidas de un día. Vamos a diferentes sitios, a Girardot, a La Vega. Vamos a tocar y vamos a conocer allá la iglesia de los Caballeros de la Virgen. Vamos a Sopó. ¿Y se van todos en un bus? Todos en un bus, dos buses, tres buses, cinco buses. Ahorita el sábado nos vamos a ir para Girardot. ¡Ay, qué cosa tan buena! Y lo rico de sus salidas es que no los vamos a llevar a meterlos a un centro vacacional, a una piscina, sino que, por ejemplo, les vamos a hacer un paseo por el río Magdalena. Sí, señora. Ir a conocer la desembocadora del río Bogotá, del río Sumapaz, ir a la Isla del Sol. Entonces, son cosas que le estamos cambiando y estamos dejando de hacerlo tradicional para brindarle recreación a nuestros adultos mayores. Y se están haciendo una expedición también. Sí, señora. Así como nosotros. Nosotros vamos a cerrar esta expedición urbana en Villamar con buena comida. Vamos a saber qué es eso de una pizza al revés. ¿Cómo así que primero se calienta la masa y después se le hacen, se le meten dos ingredientes? ¡Villamar! ¡Muy delicioso! ¿Qué delicioso? Don Próspero, ¿qué ha hecho? ¡Qué rico volverlo a ver! ¿Esto es para el piscino? ¿Es lo único que usted construyó lo que usted hizo? Aquí llegamos de Carambola hace cinco años. ¿Hace cinco años? Cinco años ya tenemos este. Yo asume serlo conociendo a tres acuerdos de unas fiestas. ¿Las fiestas de la Virgen del Carmen? La Virgen del Carmen. Oiganme, Orlando, esto está una maravilla, ¿no? Aquí llegamos de Carambola. Bueno, sí, cuénteme, cuénteme esa historia. Por un cliente que tenía en la Soledad, me recomendó este punto. ¿Y usted llegó? Inicialmente íbamos a poner solo restaurante y postres, pero dijimos, para empezar, mientras coge fuerza el otro punto, el del restaurante, vamos a empezar con la panadería. Y resulta que nos pegó panadería, pastelería y de todo. ¿Cómo? El comienzo fue un poco, como todo negocio. Pues mientras nos conocían, este es un punto cerrado, bajamos precios para nivelarnos aquí al sector, porque todo eso hay que verlo. Aquí producimos nuestro panecito. Aquí producen el pan. El pan. Oye. Y, ¿se acuerda de la pizza esa que le invité un día a mi casa? Ah, no baté. Pero aquí, aquí se la tengo mejorada, esa que a usted le fascina. ¿La del huerto? ¿La del huerto? Listo, don Próspero. Entonces, la receta que viene es desde Guate. ¿Qué cosita que es esta salsita, no? Una salsita, la napolitana. Sí. Que le vamos a poner como base. Óyeme, Orlando. Entonces, definitivamente, esto fue un poco de suerte de su vida. No todo lo suyo. Como todo, gracias a Dios. Es de buena. Digo, hay unos que nacemos con estrella y otro estrella. Ahí me tocó la estrella. Sí, eso está muy bien, muy bien. Entonces, aquí le echamos queso como base y la metemos al horno. Oh. Y aquí ya tenemos el relleno final. Listo nuestra pizza. Pero aquí lo curioso es que se le pone queso. Queso se gratina y ahora terminamos. Y listo a disfrutar. ¿Se le pone eso al final? Al final. No como las otras pizzas que es... Es que esta pizza es fría. Es fría. Es fría. Es muy fría. Entonces, la combinación del queso caliente con esta salsa y eso queda súper. ¿Para usted qué es este barrio? Este barrio para mí significa mucho porque este barrio me ha dado para sacar los dios adelante y sobrevivir para todo. Este negocio es... Este barrio es bendito para mí. Este barrio es para usted su bendición. Sí, es correcto. Muy sagrado este barrio para mí. Con recetas propias suyas, ¿no? Ay, María. Bueno, ya nos tenemos que ir de este barrio maravilloso en la localidad Villemar. Cortica esa visita. No, 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 no. Me hubiera quedado toda la tarde aquí que hay muchas cosas que comentar y disfrutar. Pedro, cortica la visita. Los del barrio llegaron a las 8 de la mañana. No vamos a decir la hora que es, pero está a punto de ocultarse el sol. Sí, no va a ser la última. No, no va a ser la última. Vamos a volver. Sofía, ¿es cierto que vamos a volver? Claro que sí. Vamos a volver y los esperamos para hacer un buen disfrute de este parque, de este barrio Villemar, que es muy lindo. Tiene gente muy alegre, gente que le gusta mucho socializar. La rana. Socializarlos. Jugamos rana. También utilizamos la cancha sintética a los adultos mayores. Es fabuloso estar y compartir con todos ustedes acá en Villemar. Sofía ha dicho. Así es. La hemos pasado buenísimo. Nos vamos con la buena música de Charly Benavides. Oye, estoy con el Benavides. ¿Y eso? Un regaño. Charly Benavides. Aquí está el CD. ¿Con qué vamos a terminar? Bueno, vamos a terminar con un tema conocido para que nosotros aquí y los que están allá al otro lado del televisor de la pantalla disfruten del maestro El Charrito Negro con un tema llamado Pero te vas a arrepentir. Así que aquí vamos a bailar. Claro que sí. Bueno, pues Charly canta que te vas a arrepentir. Pero nosotros estamos seguros que ustedes no. Los esperamos mañana. Que estaremos en otro barrio de Bogotá. Se dice hasta mañana. Hasta mañana. ¿Dónde está esa palma? Pa, pa, pa. A ver, a ver, a ver. No, no, no. Eso, paso, paso, paso. Yo no sé quién pierde más a quien está despedida Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Se fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Los del barrio La calle